3. La sala plena de la Corte Suprema de Justicia eligió hoy el reemplazo provisional del magistrado Gustavo Malo. El magistrado Malo fue apartado de su cargo al resultar involucrado en el escándalo del cartel de la toga. Su puesto será ocupado por el abogado Jaime Moreno Acero, magistrado del Tribunal Superior de Buga, egresado de la Universidad Libre y especialista en Derecho Penal. Con este nombramiento, la sala plena queda con 18 magistrados. Pero este número sigue siendo aún bastante reducido. Para adoptar decisiones se requieren mínimo 16 votos. La Corte está integrada por 23 magistrados. Faltan todavía dos magistrados de la sala penal, uno de la sala civil y dos más de la sala laboral para completar los 23. Las vacantes más antiguas vienen desde noviembre del año pasado y la sala plena aún no ha logrado ponerse de acuerdo en torno a quienes serán sus elegidos. Sin embargo, los magistrados se comprometieron a elegir rápido porque dicen ser conscientes del problema que genera la desintegración de la Corte. Ojalá peleas y personalismos no bloqueen la elección de los nuevos magistrados para que el presidente Duque pueda enviar su terna de candidatos para la Fiscalía.